... Mucho se ha hablado de la llegada del hombre a la luna, ¿verdad? Ha habido todo tipo de bulos, ha habido todo tipo de historias, pero hoy vamos a contarle seguramente una que desconozca. Que la gente sepa que si estos estudios que han llegado ahora a Valladolid, en lugar de ser aportados por estos rojas a los estadounidenses, los hubiese aportado a los soviéticos, ellos habrían llegado antes a la luna. Incluso a nuestros días ha llegado la teoría de que todo fue una superproducción de Hollywood, pero en este espacio lo que vamos a ver es que realmente hay datos que no solamente demuestran que fue verdad, sino que ponen a nuevos actores dentro de esta película del hombre llegando a la luna. De hecho, puedo decir más, si hubiese adoptado la nacionalidad estadounidense cuando se lo exigieron, habría ganado el premio Nobel por el desarrollo de todo este trabajo. Y vamos a estar con Pierre Montiagudo. Pierre nos va a hablar exactamente de esos libros que demuestran cómo fueron los estudios previos a la llegada del hombre a la luna. Vamos poco a poco desentrañando los misterios de la luna, de la llegada del ser humano al satélite natural, y si me acompañáis os voy a enseñar todos los detalles. Lo cierto es que no muchas veces tenemos la oportunidad de hablar de la historia como lo que podemos hacer durante los siguientes minutos. Con Pierre vamos a comentar cómo ha sido ese discurso histórico hasta la llegada del hombre a la luna y la posterior historia de nuestro protagonista, que es Héctor E. Rojas. Bueno, Pierre, vamos a empezar comentando exactamente la primera relación que tiene usted con Héctor E. Rojas. Sí, a mediados de los años 70, entre el 73 y el 76, estuve muchas veces en su casa. Yo solo era un niño, acudí allí en compañía de mis padres porque asistíamos a las charlas de Héctor Rojas sobre el trabajo que había hecho en la NASA, sobre lo que había visto en los estudios, análisis relacionados con la luna. Debo decir que yo no era amigo de Héctor Rojas, yo solo era un niño y él estaba recién salido del programa lunar Apolo de la NASA para llevar al hombre a la luna. Estoy ya a partir del año 71, había regresado a su casa de toda la vida en Maracay, en Venezuela. Y entonces mi padre era muy cercano con él, era como una especie de alumno aventajado y muy interesado en estos temas del universo y de la luna. Y entonces con mucha frecuencia le visitábamos y de esa época me quedan sonando todas esas historias. Un día cuando me propongo escribir un libro de divulgación científica, pues pienso en dedicarle a Héctor R. Rojas un capítulo. Pero cuando empiezo a indagar, a investigar, a buscar datos, veo que no hay nada por ningún sitio y eso me llama poderosamente la atención. Me doy cuenta de que es un científico estratosférico, pero que aún así no existe ningún recuerdo en la historia, veo que es una grandísima injusticia y ya decido dedicarle todo el libro como parte de un homenaje a su memoria póstuma. ¿Y por qué cree que no pasó a la historia Héctor R. Rojas como por ejemplo ha pasado a la historia Astro? Porque lamentablemente no entró por el aro. Primero que nada no era estadounidense. Era considerado por ellos un europeo al servicio de los Estados Unidos. Y más tarde se dieron cuenta de que era un científico latinoamericano, en concreto había nacido en Maracaibo, en Venezuela, y que se había formado en la Universidad de París, en la Sorbona, donde se había graduado como astrofísico. En consecuencia, al no ser estadounidense y al rechazar la solicitud de adoptar esa nacionalidad, porque no quería perder la suya, pues empezó a caer en desgracia. Luego toda la información del análisis que iba haciendo sobre la superficie de la Luna, todos los detalles, también los empezó a compartir con científicos en Europa, incluso con la OTAN, un organismo para el cual colaboró durante mucho tiempo, y eso pues tampoco les gustó mucho. ¿Y exactamente qué son estos documentos que tenemos aquí en la Biblioteca Reina Sofía? Resulta que a Valladolid han llegado los cálculos originales que hizo Héctor Rojas previos y necesarios para el aterrizaje de la misión Apolo 11 en la Luna. La mítica misión que el 20 de julio de 1969 llevó a los primeros seres humanos a la superficie de la Luna, en este caso a Astrón y Aldrin, y que luego realizaron unas caminatas y recogieron una serie de muestras de polvo y de rocas. Bueno, los cálculos necesarios, y lo expresa con claridad Rojas desde el propio primer informe, que debía prevalecer la seguridad de la vida de los astronautas. Y él se empeñó, o todo su análisis lo centró en eso, procurar la máxima seguridad para garantizar hasta donde fuera posible la vida de los astronautas. Pero lo que usted está comentando, me imagino que la NASA se habrá pronunciado al respecto, y no sé hasta qué punto les parecerá acertado o les parecerá cierto todo lo que usted está diciendo. Bueno, de momento les he pedido que los den de alta en el servidor de informes técnicos de la NASA, donde, como me advirtió un funcionario de Washington, deben estar todos los estudios científicos creados o patrocinados por la NASA. Ese es NSTI, Servidor de Informes Técnicos. Les he pedido eso. El 10 de enero me contestaron que estaría hecho en uno o dos días. El 11 de enero me dijeron que tardaría unas semanas y desde hace un mes ya no tengo noticias. Pero exactamente, ¿qué es lo que contienen estos documentos? ¿Qué pruebas son las que verifican el trabajo de Héctor E. Rojas en esa llegada del hombre a la luna? Aquí tenemos toda la información que respalda todas las afirmaciones que hago. Está recogida en todos esos documentos. Ahí están diferentes estudios que he obtenido. Por ejemplo, la tesis doctoral del lado izquierdo, en azul, presentada a la Facultad de Ciencias de la Universidad de París sobre el estudio de estrellas que hizo cuando se graduó de astrofísico en científico. A su lado está un estudio que ha llegado recientemente, hace solo unos días, de la Universidad de Texas. Trabajó el científico en el Pan American College del estado de Texas que luego fue absorbido por esa universidad y he conseguido que me envíen ese otro estudio patrocinado por la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. Y a mi espalda está el que hizo el científico mientras trabajaba en la institución Carnegie de Washington en el Departamento de Magnetismo Terrestre. en los trabajos previos a la NASA. Pero cuando llegamos a la época en que trabaja la NASA todo entra en una nebulosa, se va disipando y me ha llevado muchos años encontrar ahora los cálculos originales que son estos. Son dos de los cuatro libros que hizo. Este es el número dos. A este se llega como consecuencia del número uno y estos son efectivamente los cálculos sistemas de ecuaciones, logaritmos que permiten, en este en concreto, luego lo explicaré mejor, permite obtener los datos de temperatura en la superficie de la Luna expresados en diferentes grados centígrados, Kelvin y Fahrenheit. Viendo lo que nos está comentando, enseguida luego iremos, por supuesto, para que nos pueda decir algún análisis, pero tenemos aquí estos tres. ¿Qué podemos encontrar en cada uno de ellos? En el primero... Ah, el primero es la técnica matemática que crea, desarrolla el propio Héctor Rojas a finales de los años 50 mientras se está trabajando en México, en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Pero piensa conmigo que este no demuestra nada de momento. ¿De qué? ¿Este? No, demuestra muchísimo. Sin ese estudio creado, inventado por Rojas, no se podrían haber hecho estos cálculos de temperatura y refracción de la luz, o sea, la cantidad de luz que refleja la superficie de la Luna. Es decir, ese es el estudio que dio paso a estos dos que han llegado ahora a Valladolid, procedentes de la Universidad de Utrecht. Fijaros en lo siguiente. Yo te voy a pedir que a medida que lo vaya describiendo... Por ejemplo, esto viene del informe 1. Tomemos el informe 1, por favor. El científico... Este informe 1, que curiosamente la Universidad de Utrecht no lo tiene, y yo por supuesto lo voy a poner a disposición de ellos, que lo obtuve hace unos años en el Observatorio de París. En este primer informe, el científico desarrolla la técnica matemática que le permite obtener datos de la superficie de la Luna y luego lo va plasmando aquí. Fijaros, esta diapositiva, veréis que es... viene a partir de esta imagen, donde, desarrollando, aplicando una técnica conocida como extrapolación, define en el punto P sub 0 el lugar de aterrizaje de la sonda espacial Surveyor, que solo se dedicaba a tomar fotos, y en el punto P el sitio seleccionado para el aterrizaje de la misión tripulada. Esto lo traslada aquí. Ya estamos. Ya posterior a la misión Apolo 11, hay un periodo de tiempo que va desde agosto del 69 hasta diciembre del 70, en el que las probabilidades dictaminadas, luego de una larguísima investigación, que existe al menos un 90% de probabilidad de que haya pisado la Luna, al menos en dos ocasiones. Y se trataría de vuelos secretos de la NASA que no han sido declarados oficialmente en ningún sitio. Es decir, Rojas pasó a formar parte, y eso está en reseñas periodísticas que veréis, de lo que se conoció en la época como astronautas científicos. No solo había militares, había también un grupo oficial de 14 astronautas científicos preparados para viajar a la Luna. Y extraoficialmente había otros, como el caso de Héctor R. Rojas, que no es mencionado nunca en ningún sitio. Esta lámina corresponde precisamente al interior de... Fijaros cómo forma parte del segundo estudio científico que Héctor Rojas realiza para la NASA. Luego pasamos a la siguiente lámina, que es lo que describe aquí. Hace un cálculo de la temperatura... Fijaros, estamos hablando de 1966. Rojas estaba calculando la temperatura que había sobre la superficie de la Luna. Y llegó a determinar que durante el día lunar había rangos de entre 110 y 120 grados y eso era lo que se iban a encontrar los astronautas. Calcula el punto óptimo de aterrizaje en el punto cero y estas son las coordenadas selenográficas donde debían llegar este punto. En esta imagen, ¿qué es lo que hace? Esta imagen extraída pertenece al mismo estudio y aquí hace una clasificación de los cráteres. Por eso hablamos de que era el máximo experto en el suelo lunar. Primero hace una clasificación de los diferentes tamaños de cráteres desde 320 metros hasta más de 11 kilómetros. Aquí está expresado en millas. Y luego aquí empieza a calcular la temperatura efectiva de cientos, quizá miles de puntos de la Luna y empieza a calcular la temperatura que hace en regiones planas, en elevaciones, en los cráteres y va describiendo la temperatura que obtiene en la parte plana del entorno de los cráteres, en el interior, en todos los sitios. Este es el esquema número 7. Hace una descripción. Dentro de los apéndices corresponde a la 3 de estos libros. Coméntanos también las reseñas periodísticas que ha habido en la época que usted ha podido obtener para sacar todas estas conclusiones. Bueno, puedes ver algunas a página completa. Son informaciones de primera mano que corresponden a publicaciones en medios de comunicación muy importantes del año 1969, en un periodo de los seis meses previos al aterrizaje del Apolo 11, la primera nave tripulada que llegó a la superficie de la Luna. En esas reseñas periodísticas que dieron la vuelta al mundo, de momento las he encontrado en español, pero sé que existen también en inglés y las encontraré, porque esto fue también difundido a través de la prensa estadounidense. Estos son los archivos donde conservo los documentos originales que respaldan las afirmaciones que hago, porque aquí, a lo largo de los años, he logrado encontrar entidades que tienen transparencia o que han dejado en el olvido estas documentaciones, como por ejemplo la institución Carnegie de Washington DC. Vamos a ver por primera vez, no lo he mostrado nunca, la maqueta del Centro de Estudios Espaciales y Militares que se iba a crear en Venezuela y que fue lo que inquietó muchísimo al gobierno estadounidense. Esa es la mitad derecha y aquí veremos la otra mitad. Fijaros, esto proviene de una revista muy importante en la época y esa es la maqueta del Centro de Estudios Espaciales y Militares Venezuela-NASA, un proyecto que en la actualidad costaría unos 300 millones de euros y estaba ya en marcha con terreno bajo custodia militar donde iba a ser 100 hectáreas, donde iba a ser construido, pero cuando viajó por última vez a Washington detuvieron el proyecto. Ofrece una serie de declaraciones sobre el tipo de información que se iba a manejar allí, información secreta y ultra secreta y explicaba que las personas que trabajaran en este centro de estudios tenían que ser muy rigurosas con el nivel de confidencialidad de los trabajos que se iban a realizar allí. Continuamos y entramos en materia con lo que son estos libros que tenemos aquí en la Biblioteca Reina Sofía, pero sí que me gustaría entender si la familia se ha puesto en contacto con usted, usted se ha puesto en contacto con la familia, ¿qué ha dicho? ¿Cómo se expresa ante todo este descubrimiento que está haciendo? Bueno, yo he hablado prácticamente con todos los familiares o con la mayoría, han sido entrevistados, he recogido el testimonio de su familia que es muy numerosa en Venezuela, algunos particularmente interesados en que esto salga, me envían bendiciones, bueno, la gente está impresionada, entre otras cosas porque hay miles de personas que lo recuerdan con cariño y dentro de su familia hay personas que sienten que esta reivindicación del genio y figura del personaje era absolutamente necesaria. También estoy en contacto con su familia en Francia, hay que recordar que el científico pasó 21 años viviendo en Francia, en París, y allí tuvo dos hijos con su esposa, doña Francisca Odriozolo, asturiana, española, residente en París, pues Héctor Rojas se casó con ella y tuvieron dos hijos y yo he estado en contacto con, puedo decirlo ahora, con la nieta de Rojas, que ha conocido todo lo que estoy haciendo y la verdad, pues están muy satisfechos con la reivindicación. Pero me imagino que usted tendrá un propósito dentro de todo este trabajo que está realizando, todo lo que está llegando a descubrir, ¿qué es lo que realmente quiere conseguir? Lo que es la máxima aspiración es justicia, devolver la historia, el legado científico de este hombre al sitio que le corresponde en la historia de la carrera espacial. Que la gente sepa que si estos estudios que han llegado ahora a Valladolid, en lugar de ser aportados por Héctor Rojas a los estadounidenses, los hubiese aportado a los soviéticos, ellos habrían llegado antes a la Luna. Probablemente ya en 1967, es decir, dos años, podrían haber llegado porque la técnica era muy similar. El mismo Rojas explicó a principios del 69 que el fallo que tenían los soviéticos es que su telemetría, los datos que obtenían de la superficie de la Luna, llegaban con ciertos errores sesgados porque no conocían bien la topografía lunar. Y ese precisamente fue el trabajo que hizo Rojas, un completo estudio selenográfico de lo que era la superficie, con cráteres, laderas, desniveles, y eso fue lo que le dio la ventaja comparativa a los estadounidenses para llegar primeros a la Luna. Bueno, pues aquí estamos viendo Expedientes Rojas. Hemos estado comentando exactamente cómo ha sido ese transcurso de Pierre Monteagudo hasta llegar a toda esta información que hoy tenemos. De hecho, son los informes perdidos de la NASA que de momento no encuentran. Entonces, es tan complicado de observar esta información que ellos mismos en sus archivos no terminan de encontrarlos. ¿No terminan de encontrarlos o no quieren encontrarlos? ¿Cuál es el... usted qué opina? ¿Cuál es el argumento? Pienso que hay un poco de ambas cosas. De hecho, puedo decir más. Si hubiese adoptado la nacionalidad estadounidense cuando se lo exigieron, habría ganado el premio Nobel por el desarrollo de todo este trabajo. Este es el esquema 8. Aquí empieza a calcular el grado de iluminación que existe en la superficie de la Luna, lo que se conoce como albedo lunar, que es la cantidad de luz que refleja la Luna de la luz que recibe del Sol. Aquí empieza A. Ya esta es la explicación técnica, esquemática. Aquí está el Sol, aquí la Tierra y aquí la Luna en distintos puntos en una sola noche. El científico pasaba toda la noche haciendo este tipo de observaciones. ¿Y qué sucede? Que la luz del Sol incide sobre la superficie, el 88% de esa luz la absorbe la superficie y un poquito lo refleja hacia la Tierra. Parte va directo hacia el Sol, quizá aproximadamente el 4% y un 8% viene aquí y es por eso que desde aquí se puede ver la superficie de la Luna. Porque este documento es el resumen que gracias al trabajo, a la profesionalidad de la biblioteca, hemos recibido de una institución científica en Francia, este extracto, que es un artículo publicado en una revista muy prestigiosa de la época, el 1 de agosto de 1968 se publica este artículo, donde hay dos cosas importantes. El científico explica los cinco trabajos científicos, los cinco estudios, los cinco informes que ha hecho para la NASA en el término de un año, entre agosto del 66 y agosto del 67, hizo estos tres informes que hemos visto, más el cuarto y un quinto sobre la atmósfera de Venus, que lo hizo en el Instituto de Investigaciones Científicas de Illinois. Este es el verdadero rostro de Héctor R. Rojas, observamos su firma manuscrita clásica, denota mucha transparencia y mucha humildad, la persona más humilde del mundo que he conocido, con el sello de la entidad que le emite el pasaporte. Esto está extraído de su pasaporte. Si no fuera suficiente con todo lo que hemos visto, tenemos esta carta de la institución Carnegie de Washington, que envía Rojas a esa institución, al presidente, el 1 de febrero del 69, y que literalmente dice, estoy asistiendo a la NASA en el programa Lunar Apolo, en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados, y en diciembre del 69 empezaré a trabajar con la UNESCO, en investigación de la Luna, en el Comité Científico y del Espacio. Estamos con fuerzas para seguir adelante, porque las va a necesitar, para poder llegar hasta la verdad de todo esto. Ha sido hasta ahora una investigación maratónica, pero dentro de mí arde un fuego que me impulsa a continuar adelante. En el transcurso de la emisión y la grabación de este reportaje, hemos tenido constancia que desde el 21 de febrero de 2019, a las 15.00, están publicados en el servidor técnico de la NASA los tres primeros informes del astrofísico Héctor R. Rojas. Es el mayor éxito en el proceso de reivindicación mundial del científico. Se trata del reconocimiento que le hace la NASA mediante la publicación de su legado científico. Dichos informes están siendo investigados en este momento por el escritor y divulgador Pierre Montiagudo en la Biblioteca Reina Sofía de Valladolid. Reina Sofía de Valladolid. Reina Sofía de Valladolid. Gracias.